La Biblioteca Pública y Parque Cultural de Bora Arango invita a toda la comunidad a participar del Festival Lectores y Escritores en Vigado 2021 Viajemos entre Páginas, que se realizará los días 29, 30 y 31 de julio, un encuentro con las letras que este año tendrá como temática central la imaginación. La actividad que contará con eventos virtuales y presenciales tendrá invitados nacionales e internacionales, entre ellos escritores de gran reconocimiento que permiten explorar diversas maneras de vivir la literatura a través de la música, la plastilina, el activismo ambiental y la ilustración. Desde la Alcaldía de Vigado y Confeonal Contioquia, a través de la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Bora Arango, los invitamos a disfrutar de tres días del Festival de Lectores y Escritores Viajemos entre Páginas. Contaremos con la participación de Juliana Zapata como booktuber, también tendremos al ilustrador Ibarda Col, al creador de Se lo Explico con plastilina Edgar Humberto Álvarez y al niño ambientalista Francisco Vera, también contaremos con Carolina Zanin y muchos más. Los esperamos. La programación y eventos se puede consultar en el Facebook de la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Bora Arango o en el sitio web biblioteca.envigado.gov.co. Juntos sumamos por Envigado.